Se filtra la nueva canción de Sebastián Giatra y Aitana, Las dudas. Muy buenas a todos, mi nombre es Garto. Tras el éxito de Corazón Sin Vida, Aitana y Sebastián Giatra volverán a cantar juntos, algo que era cuestión del tiempo que sucediera, teniendo en cuenta la buena relación que mantienen a día de hoy. Ya que así lo ha confirmado el cantante colombiano en entrevista con Los 40, donde han contado que esta nueva colaboración llevará por título Las dudas, siendo en esta ocasión el tema parte de su trabajo Tarma, el cual se atenderá finalmente este 28 de enero. Pues recordemos que el primer tema formó parte de 11 razones, el riesgo de la propia cantante española. Por suerte para los fanáticos, la publicación de dicho álbum estará bastante cerca a día de hoy, pues como mencioné será el 28 de enero, literalmente esta misma semana. Pues aunque todavía quedan un parterías para que salga totalmente, ya hemos podido conocer un pequeño adelanto de esta gran canción con Aitana, pues a través de redes sociales se filtró este mismo fragmento. En la mencionada entrevista, Sebastián Giatra confirmaría que Las dudas será una canción realmente brutal de rock, a falta de un adelanto oficial de los cantantes. Nos tendremos que conformar con esta pequeña filtración, que finalmente fue descubierta en un club de fans de Aitana a través de YouTube. Si su primera canción es una balada de lo más romántica, que incluso se dijo que estaba dedicada a Tim Estúesel de cierta manera. Sería en esta misma ecuación que los cantantes atreverían a un género musical totalmente cañero, pero manteniendo la temática amorosa en cada instante, pues a pesar de Aitana lleva bastantes días de inactividad a través de Instagram, la cantante confesó que fue por una muy buena razón. Si estoy tan desconectada en redes sociales es por algo guay, pronto lo sabréis. Y aunque realmente no se sabe más acerca de esto mismo, algunos creen que se debe a este mismo tema las dudas, pero de momento no hay nada confirmado. Por otra parte, Sebastián Yatra es de los cantantes latinos más populares del momento, y además es una persona realmente fantástica y simpática. Algo que ha quedado bastante claro a través de los largos años, ya que literalmente cada tema que hace con alguna persona, ya sea modelo o cantante, rápidamente genera una gran amistad. O incluso amistades pasadas que el cantante formó, le servirían para crear temas bastante geniales, como ha sido el videoclip de Melancólicos Anónimos como el propio tema. Pues esta nueva canción, que ya está arrasando a través de listas de streaming y tendencias de YouTube, que en tan solo un par de horas lograría más de 600.000 vistas. Además de prometer ser una canción bastante exitosa en las próximas semanas, el cantante ha dejado claro que para todas las personas que evitan su corazón, las tiene siempre en su cabeza. Y si realmente puede colaborar con ellas de una u otra manera, el cantante estará más feliz que nunca de hacer esto mismo. Siendo la prueba más original y prueba de lo mismo, el videoclip con la actriz y cantante Itziar Castro, con la cual formaría una hermosa amistad, tras colaborar era hace una vez pero ya no. La serie musical de Manolo Caro para Netflix, siendo esa la primera serie musical española en la famosa plataforma. Pues si bien la reacción de Sebastián Yatra con algunas personas, ha generado más de una controversia y rumor de romance, el cantante está más feliz de hacer esto mismo, ya que realmente esto le llena su corazón y sus energías para seguir adelante. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra, tanto de su carrera como su vida amorosa, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con él. Mi nombre es Caro, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.